Habíamos hablado del Renacimiento Español, habíamos hablado en los siglos en los cuales aparece este Renacimiento, entre el siglo XVI y XVII, habíamos hablado también de los tópicos, ¿no?, que toca el Renacimiento como tal, y habíamos dicho que el Renacimiento no era otra cosa que el retorno a la clase. Habíamos dicho además que el Renacimiento en España era un Renacimiento a medias, ¿y por qué? Porque todavía seguían persistiendo bajo la visión cultural, digamos, y política del país ibérico, todavía seguía existiendo, digamos, un pensamiento remarcado hacia lo eclesiástico o hacia lo religioso, ¿no es cierto?, y que todavía la monarquía se seguía manteniendo, o la visión del reinado, ¿no es cierto?, de España todavía se seguía manteniendo. Eso quiere decir que los poderes básicos bajo una condición medievalista todavía seguían manteniéndose en España, ¿no es cierto?, la condición de los reyes y todavía el poder de la Iglesia Católica era evidente, ¿no? Por eso ya hemos dicho que el Renacimiento Español tenía un Renacimiento a medias, ¿no? Habíamos dicho además que no habría que confundir el Renacimiento con el Siglo de Oro, aunque se tienen que ver porque el Renacimiento sería la primera etapa del Siglo de Oro de España, ¿correcto? ¿Por qué España recobre un auge? Primero por la invasión a territorios americanos, ¿cierto?, punto número dos, porque España logra liberarse de la invasión morisca, y punto número tres, porque la Iglesia Católica todavía regía la conducta, digamos, la educación y también la política de España, ¿no es cierto?, entonces esto es lo que de alguna manera, digamos, se privilegia en España y por eso es que el Renacimiento Español es muy diferente al Renacimiento que surge en Europa. Es importante recordar que por una vez a la imagen de España no existe la burguesía, eso quiere decir que de alguna manera no surge una nueva grade social, sino que al contrario, se van a mantener los parámetros establecidos de lo que es la literatura medieval en su momento. Ahora, ¿cuáles son las condiciones o las características del Renacimiento Español? Profesor, usted antes de empezar la clase me ha hablado de tópicos, digamos, de tópicos del Renacimiento, ¿no?, como el Veadusil, como el Ocusameños, como el Carperiel. Estos tópicos no son creados en el Renacimiento, son tópicos que de alguna manera tocan poetes de la literatura romana para justificar sus obras, ¿no? Profesor, ¿y por qué? Porque las obras en Roma eran obras pedagógicas, tenían un fin pedagógico. Entonces, si bien es cierto, las novelas, o por ejemplo, las epopeyas, eran muy diferentes a las fábulas porque no tenían una moraleja, ¿no es cierto?, cada historia siempre dejaba una enseñanza, ¿no? O sea, la literatura estaba destinada, ¿qué? No solamente a crear belleza a través de la palabra, sino también crear belleza en la vida de los hombres, ¿no? Justificar las acciones de los hombres a partir de un buen comportamiento. Por eso es que el Renacimiento Español, al igual que el resto del Renacimiento en Europa, ¿no es cierto?, van a emular el arte clásico grecorromano. ¿Eso qué quiere decir? No solamente van a tocar los tópicos importantes de la literatura latina, sino que además, ¿no es cierto?, la literatura va a estar enfocada en un sentido pedagógico, ¿correcto? Que es importante hablar de lo pedagógico, ¿no es cierto?, a través de los tópicos del Renacimiento. Es importante recordarles eso, muchachos, ¿ya? Ahora, se busca la belleza en la naturaleza, en el hombre y en sus creaciones. Es algo que también, ¿no es cierto?, hace referencia a la literatura grecolatina, porque hay que recordar que había una condición de perfección, ¿no es cierto?, profesor, ¿dónde estaría la perfección? La perfección de una obra literaria no solamente está en la normatividad de la misma, ¿no?, en crear normas. Por ejemplo, Aristóteles decía que una buena obra poética tiene que tener Médica Remedrín. Por ejemplo, Aristóteles decía que un verdadero, digamos, dramaturgo debe buscar en su obra que se desarrolle en un mismo espacio, en un mismo tiempo y en una misma acción. O sea que, de alguna manera, la belleza del Renacimiento tiene que ver mucho con los preceptos de la literatura clásica, ¿no? Se busca la belleza en la naturaleza, en el hombre y en sus creaciones. O sea que el hombre, en el Renacimiento, vuelve a tomar protagonismo, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, de la literatura medieval, donde el hombre no tenía, ¿no es cierto?, esta condición inmediata de, de alguna manera, tener la libertad para la creación, ¿no? Es más, hay que recordar que en la que se anterior veíamos como los escritores se escondían, ¿no es cierto?, y no le colocaban la autoría a sus obras por temor a las sanciones que podían recibir de la Iglesia Católica. En este caso, el hombre va a ser el protagonista de, de alguna manera, de lo que él va a crear y va a buscar perfección en sus obras, ¿no?, un equilibrio entre el mundo y la forma, ¿no? Hay un retorno a la venida humana, ¿no? El hombre, como ya le he dicho, es la venida de todas las cosas, ¿no es cierto? Acá surge la idea del genio creador. Profesor, ¿cómo el genio? El hombre tiene la libertad para crear, pero esa libertad para crear tiene que ver mucho con qué? Con su predisposición para que su literatura trasciende en el tiempo. Esa trascendencia hace que el hombre, ¿no es cierto?, quiera justificar su literatura como un proceso clásico, ¿no? O sea que el hombre imitando a los clásicos quiere convertirse en un clásico más, ¿correcto? O sea, quiere que su literatura llegue a trascender en la sociedad y en la vida, ¿no? La aportación de una visión unitaria en la obra de arte, profesor, ¿cómo la visión unitaria? O sea que el arte como tal se establece a través de una temática, ¿no? O sea que obras de arquitectura, arquitectura, obras, digamos, como la pintura, ¿no es cierto?, obras como la literatura, ¿correcto?, tienen que ir de cosas, tienen que ir de la mano. O sea que las artes, ¿no es cierto?, que se ve en esta época deben compartir una misma temática. Es importante recordarles eso. Ahora, a diferencia del espíritu medieval, que él consideraba que la literatura hecha por Dios y para Dios, la individualidad en la literatura del nacimiento va a ser importante. ¿Y por qué? Porque va a desaparecer el anonimato artístico, o sea que en este tiempo o en este momento los autores van a colocar la autoría a sus obras, ¿no? Y va a aparecer la figura del ingenio creador. Eso quiere decir que de alguna manera los escritores de la época, ¿no es cierto?, digamos, hacían o creaban sus obras, ¿no es cierto?, porque de alguna manera querían manifestar no solamente sus emociones, sus sentimientos, sino que también querían aportar a, digamos, a las condiciones y a la convivencia humana en ese momento, ¿no? O sea que, profesor, el renacimiento español tiene que ver con la literatura bajo un sentido pedagógico, la literatura como un sentido unitario, porque engloba otras artes, la literatura donde el hombre está mediante todas las cosas, una literatura individual porque todavía el hombre en ese momento ya puede o tiene la licencia de colocarle la autoría a sus obras, Sí, pero sobre todo el renacimiento es importante porque hay un retorno a las condiciones literarias, elementales e importantes de lo clásico. Es importante recordarles que el retornar a lo clásico no es volver a hacer lo mismo, sino es de alguna manera copiar con un modelo las obras que, digamos, van a producir Romero, por ahí, por ejemplo, el Ciodo, por ahí, por ejemplo, Virgilio, por ahí, por ejemplo, digamos, este, algunos escritores italianos como Petrarca, como Anigieri, ¿no es cierto?, y tratar de perfeccionarlos o tratar de crear visiones diferentes a partir del territorio en el cual se prevé que es España, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles serían los representantes importantes de esta etapa del renacimiento? Vamos a encontrar dos etapas importantes dentro del renacimiento, ¿no? El primer renacimiento que surge con Carlos V o Carlos I de España, ¿no es cierto?, este rey es muy importante porque es el rey que manifiesta que España es un imperio que jamás se oculta el sol, ¿por qué?, porque él era Carlos V de Alemania y Carlos I de España, ¿no es cierto?, y por las posiciones geográficas ustedes saben que mientras que los chistes en España, ¿no es cierto?, está amaneciendo en Alemania, ¿no es cierto?, entonces por eso decía, esto, ¿no?, ahora él apela a la reforma, a la reforma eclesiástica, en este caso en que la Iglesia Católica no sea tan ortodoxa, ¿no?, sino que dé libre albedrío para la creación literaria y que dé una posición inmediata sobre lo que se decía, lo que se suponía que era, ¿no es cierto?, los proveedores sociales. En este caso se va a hablar de una escuela italiana, ¿por qué se llama escuela italiana?, porque esos poetas van a imitar, digamos, las estructuras y los versos de talla, ¿no?, vamos a encontrar acá a Juan Buscán, ¿no es cierto?, y a Garcilaso de la Vega, ese es el que más exalto, ¿no es cierto?, Garcilaso de la Vega, que va a ser bisabuelo del inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto?, el escritor peruano, ¿no?, en el segundo renacimiento vamos a encontrar pues a Felipe II, y él apela a la contrarreforma, ¿qué implica la contrarreforma?, la Biblia no puede ser traducida y no puede ser de alguna manera escuchada, ¿no es cierto?, y no puede ser entendida por la gente ignorante, solamente por la gente eclesiástica, ¿no?, y si es que alguien de alguna manera traducía la Biblia sin permiso de la Iglesia, entonces intervenía el Tribunal de la Santisquisición, ¿no?, que adoctrinaba a las personas, pero de una manera, digamos, más bárbara, ¿no?, en el sentido de una, una, este, ¿cómo decir?, ¿no?, este, un adiestramiento, pero a la fuerza, ¿no?, en este caso encontraba pues a la Escuela Salmantina con Fray Luis de León, la Orden Agustina, precisamente de quien vamos a hablar el día de hoy, y la Escuela Sevillera con Fernando de Herrera el Divino, ¿no?, ¿quiénes son los que van a iniciar este aspecto del Renacimiento Español?, a él y a Antonio Enebrija con la creación de quien, de la primera gramática del español, y Juan Díguez que va a fomentar el Renacimiento Cristiano, ¿no?, este Renacimiento a Medias que todavía tenía rezados de la literatura medieval, ¿correcto, chicos?